Dice que los dos tenemos piquetes Que somos así desde los 17 Que rico que no te vas cuando te digo vete Y yo fan de cuando te molesta y me das fuerte Papi, deja la cosa Tú sabes que esta noche pinta peligrosa Si te veo con otra no me pongo celosa Incluyela, a mí me gustan esas cosas A veces me odia, a veces me ama Pero la arreglamos, si no ando en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llegan las ganas Uy, las ganas de comerte Aunque juraba que no quería volver a verte Pero ni tu número te pusiste de suerte Juegas con mi mente, eso me pone caliente Tengo la nota perfecta pa'l misioneo Pero prendo el felicitos pa' que me entre el sateo Tengo pa' el envidioso, yo siempre los veo Pero tú eres mi culito y con esos fronteos Contigo siempre fluyo Y tú tranquilo porque todo esto es tuyo Yo sé que los dos tenemos orgullo Pero chingando en la cama lo destruyo Siempre nubita, cero, baby, doy Mientras más rápido me lo entre, mejor la vapor Tú estás como me receta el doctor Dándome besitos donde no da el sol Papi, deja la cosa Tú sabes que esta noche pinta peligrosa Si te veo con otra no me pongo celosa Incluyela, a mí me gustan esas cosas A veces me odia, a veces me ama Pero la reclamo, chingando en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llegan las ganas A veces me odia, a veces me ama Pero la reclamo, chingando en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llegan las ganas Ey, no te habéis falta, permiso No quiero aprender felicito, pa' que me trajes Te veo como baila envidioso Yo siempre lo veo, pero tú eres mi colito Y con ese fronte